Buenos días y bendiciones. Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en Hechos capítulo 17 versículos del 27 al 28. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Título de la meditación. En Jesucristo tenemos vida. Cuando el apóstol Pablo pronunció su magistral discurso a los atenienses que adoraban a un Dios desconocidos, les mostró que Dios no estaba tan lejos de ellos como pensaban. Pues, se da a conocer a todos los que le buscan. La ignorancia de su audiencia no le permitió exponer la doctrina cristiana tal como nos la revela en el Evangelio, según San Juan. No les habló de la gloria del Hijo unigénito del Padre, sino de Dios creador de la vida. Es en nuestro Señor que tenemos vida, movimiento y ser. Por sorprendente que sea esta palabra tal es el don del Padre para nosotros. Cristo es un refugio que nos cobija en los días de dificultades, tentaciones y peligros. Nuestra comunión con él debe ser tal que su vida se convierta en nuestra vida y su victoria en la nuestra. Así, toda nuestra vida, todos nuestros movimientos y todo nuestro ser están en él. Nuestra propia vida, los movimientos de la carne y todo lo que representa nuestro ser caído están crucificados con Cristo. En el resucitado, en el resucitado, nos introduce en esta vida que es objeto de su promesa y de su salvación divina. Si tenemos en la plenitud de la vida, fuera de él, nuestro testimonio y nuestro servicio quedan infructuosos. Como el sarmiento debe permanecer unido a la vida para dar fruto, nuestra comunión con el Señor Jesús es la primera condición de una actividad bendita. Nunca emprendamos nada sin estar seguros de estar en íntima relación con él. No nos permitamos vivir ni un solo día fuera de ella. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede por sí mismo dar fruto si no pertenece unido a la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan capítulo 15 versículo 4 Reclamemos nuestro derecho de nacimiento y entremos en esta vida. Que todos nuestros movimientos y nuestro propio ser estén inspirados e imbuidos de ella. Que su vida sea nuestra vida, que nuestro espíritu sea uno y en un solo espíritu con él. Y ninguno de nuestros movimientos estén separados de él. Dios nos bendiga.